hola amigos del mensajero solitario soy carolinos he recibido muchos correos últimamente preguntándome acerca del tema del karma y del dharma es un poco es más complejo de lo que parece hablar de este tema muchos piensan me han escrito correos diciéndome conozco personas que son muy malas personas que que han hecho mucha maldad en el mundo le han hecho mal a mi familia políticos que han tomado decisiones que conllevan actos hostiles contra contra nuestra comunidad contra nuestro pueblo y están ahí campantes como si nada no sé absolutamente nada he notado que muchas personas que son malas personas que toman decisiones erradas sobre todo decisiones que conllevan actos hostiles contra otras personas están ahí campantes como si nada y las personas buenas se enferman le pasan cosas malas sin aparente razón muchos dicen que tienen que ver más que todo con el tema del karma y del dharma es muy complejo es más complejo lo que piensa no es simplemente que escupes hacia arriba y te va a caer en la cara es una forma es simplificar las cosas no hay que simplificar tanto porque no es simple hay que recordar que nosotros en el mensajero solitario hemos descubierto que no existe un antes ni un después que todo es un eterno presente y que ese eterno presente conlleva a que existan mundos paralelos en mundos de repetición los mundos paralelos son aquellos en donde nuestro te tan ubica ubica nuestro espíritu nuestro tan ubica los diferentes roles de las diferentes vidas y esas vidas y esos diferentes roles esos diferentes mundos paralelos y de repetición si bien pueden ubicar tu misma línea de tiempo también pueden estar ubicados en otras líneas de tiempo esas otras líneas de tiempo pueden ser siglos anteriores a este siglos futuros y también pueden estar ubicados en sistemas distintos al sistema planetario de la tierra el universo es inmenso es tan grande es tan inmenso que es difícil cuantificar realmente cuántos actos hostiles hemos cometido cuánto karma es monje hemos generado y cuánto dharma hemos también colectado a través de nuestra de nuestra vida conceptual entonces es muy difícil a excepción incluso con la entrevista al propio espíritu es muy difícil y a veces con las terapias que se hacen al tetán por medio de la mediunidad establecer realmente en qué momento empieza el karma y en qué momento ese karma se resarcia con el dharma y en qué momento incluso desaparece ese ese karma y ese dharma nosotros por lo general si hemos descubierto en qué momento en cada caso específico pero cada caso cada vida es única y irrepetible y por eso es más complejo lo que se piensa no es como dije anteriormente escupir hacia arriba y lo que se escupe hacia arriba te cae si es cierto la ley de la física es así pero a nivel de la física cuántica a nivel de la parte espiritual es más complejo y mucho más más difícil de establecer aunque no imposible afortunadamente no es imposible sólo hay que tener los datos correctos y manejarlos de tal manera pero para generalizar un poco para dar una respuesta a este interrogante que me llegan mucho los correos electrónicos en el mensajero solitario hemos descubierto que a veces es misión del tetán generar cometer actos hostiles contra otros porque porque hay que resacir el karma de otros es decir para que el karma te llegue a ti te purifica es porque hay que ver el karma no como una culpa a pagar o como una condena a pagar sino como una lección a aprender a través del karma te purifica a ti mismo no solamente te purifica pero también aprendes entonces ese aprendizaje es necesario y a veces en ese engranaje de aprendizaje están conectados otros tetanes otros espíritus que tienen esa misión de cometer esos actos útiles contra ti o contra las personas que tú amas para purificar te suena complicado suena difícil pero así funciona esto y esto viene de vidas de repetición viene de vidas anteriores y vidas futuras a veces es es misión tuya omisión mía omisión de cualquiera ser parte del karma de otra persona cuando eres parte del karma de otra persona ese acto hostil que tú cometes si eres parte del karma no te afecta como debería afectarte nosotros hemos descubierto que personas que le han hecho mucho daño a la humanidad aparentemente como joseph stalin como adolfo hitler están encarnados y no están no están resarciendo ese aparente acto hostil que cometieron contra una comunidad contra una raza contra una contra otras personas etcétera y es por eso porque son parte del karma cuando personas muy aparentemente mal y malévolas forman parte de ese engranaje del karma no les llega en esa misma vida e incluso nunca les llegará una condena o una supuesta condena o un supuesto karma proporcional al acto hostil que cometieron entonces esa es la razón que hemos descubierto nosotros a través de la mediunidad a través del mensajero solitario de los ejercicios mediúmicos cómo funciona el tema del karma y del dharma en general esto es muy general cada caso es único y repetible cada vida es único y repetible y por eso debe tomarse con pinzas cada caso no podemos aquí a través de las enseñanzas del mensajero solitario de pronto escribir un libro adoctrinar algo y tomarlo como una verdad absoluta cuando cada caso es único no se puede aplicar la ley en general sobre todo en el tema espiritual y ese es el gran error que han cometido las religiones el gran error que cometen las doctrinas de las sectas es que se escribe un libro y que ese libro es la verdad absoluta o la biblia de todo cuando desafortunadamente cada caso es único ojalá fuera así es la forma más fácil de crear un movimiento espiritual y enseñar a la gente y enviar un mensaje como digo esto es solamente un mensaje lo que nosotros descubrimos lo compartimos con ustedes como como un mensaje no a través de una doctrina ni queremos cambiar la mente absolutamente nadie tiramos el mensaje para que para que las personas lo escuchen simplemente cuando eres parte del karma el acto hostil las consecuencias no son directamente proporcionales al acto hostil que cometiste así funciona esto y gracias por 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 estar siempre allí dispuestos a escuchar el mensaje del mensajero solitario soy carolinos los queremos mucho los quiero mucho y gracias a ustedes es que estoy aquí y espero que este vídeo blog sea de su total agrado y de y de su buena enseñanza no olvides darle manito arriba compartirlo suscribirte al canal cada vez más vistas que haya más entre más audiencia me escuche me animaré más a seguir subiendo vídeos no se olviden escribirme cualquier pregunta que tengan y yo se la responderé por aquí por este medio lo quiero mucho hasta siempre chao y